Espero que se escuche bien el audio, que no se escuche el abanico que tengo atrás Porque hoy vamos a iniciar con algo que ya les había prometido El modo carrera en el nuevo FIFA 21 con Tigres Ya sé que las caras aún no están licenciadas, escaneadas, ni nada de nada, ni el estadio Pero Tigres es el equipo que seguramente tenga más cartera abierta para contrataciones Entonces vamos a ver qué podemos hacer con este Tigres, que se ve bastante poderoso la verdad Acabo de hacer el modo carrera, así que no sé casi nada De hecho casi no juego modo carrera en ningún FIFA, he jugado modo carrera casi Pero a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos cartas desde arriba de la presidencia Para ver qué tenemos que hacer También voy a estar revisando el video en vivo porque no quiero que se escuche nada de sonido extra Que no debería estar en el video Aquí tenemos varias Ok, el directivo de Tigres El director ejecutivo Ah, fuerzas básicas Ok, esto es Consejo directivo El segundo entrenador Y Fran Pastor, no sé quién sea Fran Pastor Supongo que es el... no sé, no sé quién sea la verdad A ver Ok, vamos a... A ver el video en vivo para ver que no esté pasando nada raro y que la transmisión se escuche bien Mientras tanto Vamos A ver A ver Bueno, como que si se escucha un poquito el... la... la parte de atrás No mucho Se escucha un leve Ahí no sé si le bajo o no le bajo Es que gente, está haciendo mucha calor aquí Lo siento, pero es que hace mucha calor Demasiada calor Ya... Pronto va a pasar la temporada de calor y ya no tendré que poner nada para... para los directos ni los videos Pero por el momento vamos a ir a simulación rápida de... a... entrenamiento Vamos a ver esto Ok Sesión de entrenamiento El entrenamiento mejora la de los jugadores a costa física de los jugadores que no entrenan... que no entrenan en recuperación física a costa de algo de soltura A soltura que el jugador obtenga en el entrenamiento de tiempo de juego Mejorarán en un partido un jugador que un poco aprovechará todo su potencial cuando juegue Si haces ejercicios en lugar de simularlos, mejorarás tu habilidad de... si los haces bien, mejorará el rendimiento del equipo en sesiones de entrenamientos Ok Eh... aquí está la plantilla y los... a... bueno simular o jugar lo que vendría siendo los ejercicios que nos acaban de mencionar Lo voy a poner simular, pero... debería... este... ponerle... a yo entrenarlos Sin embargo, pues... para que el video no sea tan largo, vamos a poner a simular Y... aquí tenemos ya un partido amistoso en puerta Para... tigres Es un torneo ahí medio... chafón, donde nos metimos Ahí está la... la presentación Del... del... del gran DT Del nuevo DT, del super DT, diría yo Ahí la tenemos, a ver Ahí está El super DT Que parece princesa Vamos a ver Tendremos ya... a ver, las cartas en la oficina ¿Qué tenemos? Un nuevo Eh... ok, la alineación del equipo La alineación del equipo, vamos a ver Ok, tenemos esto O... bien Bueno, está un poco... un poco rara Yo sé que así juega tigres Eh... realmente Pero... a mí no... no me termina de convencer No me termina de convencer esto de... A ver... Tenemos... la formación la vamos a cambiar Porque en este juego Ah... pues necesitaremos algo un poquito diferente, ¿no? Vamos a buscar una... exacto esta Vamos a tener a la Fernández A... a ver si tenemos a los Quiñones Bizarro Aquí no Ok, menos 7 ¿De qué o qué? Menos 5 Bueno, mesa Vas a tener que ir a la banca, amiguito Y... obviamente entra el Chaca Y aquí... vuelve a entrar Mesa Y... a ver... Tenemos varias opciones Aparte Por ejemplo está la de Quiñones Que puede entrar perfecto aquí Y el equipo Tiene mejor media Ya es un poco más Ah... imponente el equipo De hecho a ver Salcedo Ah... no, de hecho sí es mejor Uy, está difícil, ¿eh? Está difícil Voy a dejar a Salcedo en esta ocasión Pero... Tácticas Equilibrado Está bien Vamos a poner aquí un poquito Si es de posesión Esto está bien Seguramente Y... todo lo demás Así lo vamos a dejar Vamos a guardar esta parte Ok Tenemos... ya esta alineación ¿No? Entonces Eh... chat de juego Ok Tenemos aquí Una... una plática Importante, ¿no? Con nuestro... el capitán En el equipo Guido Pizarro Vamos a ver que nos cuenta El buen Guido Dice Felicidades En nombre de todo el equipo Me gustaría darte Una calurosa bienvenida Al Tigres de la UNL Guau Y yo le voy a poner A ver las respuestas El futuro es emocionante Ok Tenemos trabajo que hacer Está... está bien Y también También es un placer Conocerte Uy Ok Vamos a ser amables Porque es pizarro La pizarreta Entonces Hay que ser amable primero Estoy... estoy feliz de trabajar contigo Guido Dale mis saludos al resto del equipo Así se empieza bien Y vean El ánimo del jugador Ya mejoró Saben que tienen un DT Que los va a estar acompañando Desde el inicio Hasta el final Aquí está su DT Que va a jugársela por el equipo En... en... Con los pantalones largos Eh... haciendo... Los mejores entrenamientos Poner las mejores tácticas Eh... todo lo demás Todo lo que te puedas imaginar Vamos a hacerlo Para que Tigres Sea el mejor equipo del continente Aquí ponemos Simular Partido Y tenemos dos opciones Tenemos la opción de simular rápida Que es como que Es así súper veloz No pasa nada de tiempo Eh... y simulación Simular partido Supongo que simular partido Es la nueva que metieron Que es como... Un poco ahí en vivo Vamos a verla Si es esa No sé si estoy seguro A ver Ok Ahí son las alineaciones Tenemos la copa Que estamos jugando en medio Tigres contra Necaxa Y a ver si estoy en lo correcto Ahí sí Esta es la nueva Simulación que pusieron Ah... Va... Medio rápido Ah... Creo yo A ver División de calificaciones Estadísticas Plan de juego Ok Y tiene... Tiene un audio De narración Tiene... Tiene todo O sea Se ve bastante bien Y así nomás Se le fue la pelota Ya entiendo Por qué a la otra Ya le pusieron Simulación rápida Es más que nada Porque Pues Evidentemente Pues si cambia De una a otra En el toqueteo En el toqueteo de pelota Quieren abrir espacio Ahora el problema Tiene que intentar cruzarla Aquí con el Que veo Partió demasiado rápido Ha quedado en posición A ver El problema que veo Es Que Con esta simulación Eh... Lo que vendrían siendo Los comentaristas En el audio Van a estar hablando Un poco más fuerte que yo Entonces tal vez Voy a tener que bajarle Un poquito más Al audio Eh... Para el siguiente video Y los demás Tal vez ponerle Simulación rápida Porque Si es rápida esta Pero no Es demasiado rápida Pero quería probarla Más que nada Así que Como quiera Van a estar escuchando La narración Eh... Del partido Para que vean Cómo es esto Nuevo Igual si me escucho De fondo Está bien O sea Con escucharme Estoy conforme Ok Ahí El equipo rival No está Atacando Que pelotita Le va a pegar Uy Ese es gol Y nos clavaron un gol Y ya nos clavaron uno En el Caxa Nos hizo gol Uguayala Javier Aquino Ah Ahora Aquino Pero yo confío en el equipo Yo confío en el equipo Sé que pueden remontar Estoy Estoy con el equipo Hasta el final Vamos equipo Vamos De hecho estoy aquí viendo La transmisión en directo Para ver Si hay algún fallo Algo Se escucha mal Se escucha raro Lo que sea Y se escucha regular No se escucha tan mal Ni tan bien Obviamente por la narración Me está opacando En lo que hablo yo Pero Nos vemos ahí Gran atajada Uy Ahí creo que hubo un poste Por parte de Carioca Jairo González Me informan que sí Que fue por parte de Carioca Luis Quigliones Pero el equipo de Tigre Ya está atacando Más potentemente Guido Pizarro Y yo como DT Me tengo que preocupar Debería gritarle A mis jugadores Porque la verdad No me está gustando esto No me está gustando gente No me está gustando A ver Renudar partido O tomar el control Bueno como veo que Que Tigres No está reaccionando Y como es el primer video Voy a tomar el control Pero Escuchen esto No lo voy a hacer siempre Nada más en esta ocasión Ok Vamos nosotros A ganar el partido Uy el calor está potentísimo Este ve Por lo que vendría siendo La iluminación El césped Se está haciendo un calor Impresionante Un calor De la hostia O sea vean La temperatura No debe estar A full Yo como DT Pues tengo que hacer cambios Tengo que ver Quien Dan Puede dar más Quien no Quien si Quien esto Quien aquello Pero como quiera Como es el primer partido Pues tengo que Ahí Darle confianza A los titulares Se echaron ahí Un poco de Iñak Y el árbitro Como que no marcó Nada Se hizo la vista gorda Tenemos el balón Otra vez Tocamos para acá Tocamos para allá Uy Uy Entramos Tigres No entiendo por qué Ay Qué onda Leo Fernández No me lo esperaba Leo No me lo esperaba Leo Pero Ya se va a incorporar Otra vez No pasa nada No te preocupes Leo No te preocupes Tal vez haga un cambio Tal vez No No sé Aquí tenemos Otra vez ¿Quién es Leo? Leo Grande Leo Ahí está Leo Fernández Y además Gol Ya le dio al marcador El partido Voy a intentar Que se simulen rápido Para Ver en qué quedamos Y todo ese rollo Tal vez ustedes Lo que quieren ver es Que los juegue todos No sé Ahí pueden ponerme Por comentarios Se acaban el video ¿Cómo esperaban o esperan ustedes que Haga estos videos O sea de que Quieren que Los juegue Quieren que los simule Obviamente Obviamente el simulado Se va un poco más rápido Es más emocionante Porque Se está viendo Un poco más real Más rápido Como va a tiras Como va a quedar La temporada Pero si son más visuales Seguramente Alguno que otro Va a preferir No sé Algo de Partido ¿Para ahí? ¿Partido? ¿Quién fue el que hizo el gol? ¿Quiñak André Pierrei Ok, ok Y habrá no No sé cómo no Podría Estirar Con este equipo Me imagino que sí Está desesperado El técnico Para ver Es que de hecho No está en un nivel muy alto Porque Por lo menos Se supone que Yo no lo voy a jugar Se supone que Que esto se debe de Simular Y por el equipo Que tengo El equipo Que tiene Tigres Más bien Bueno Que tenemos ¿No? Pues deberíamos De ganar fácil Debería ganar fácil El equipo Sin tener que yo Meterle ahí mano Pero ya ven Que no es así Miren esta A ver Si me salió Uy Se luce el arquero Frente a lo suyo Claro Bien Por el arquero Coincido como Ok, ok Uy Gol de Messier Gol de Messier Gol del francés Gitano Seisumo ya es un atropeo Me sorprende de verdad Pero es porque Me metí a jugarlo No debí jugarlo Hubiera esperado que Se acabara Y ver como quedan Los Tigres De la Ah, de hecho también Por ahí Por mensaje Del mismo video Los que lo lleguen A ver completo O etc Me pueden poner ¿Qué es lo que quieren Que compre Algún jugador Ah, no sé O cantera O ¿Cómo quieren que simule Los partidos? Simulación rápida Simulación normal La nada que metieron Ustedes me dicen Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Porque De hecho Miren Ya se hizo largo El video El video Ya lleva 17 minutos Y apenas es el primer partido Entonces Sí, se me hace que lo voy a tener que simular Obviamente Porque Sí, se me hace demasiado tiempo Se me hace demasiado tiempo Para un solo partido Y eso que es un partido Tiempo reducido Es tiempo corto Y también Que pues ya se había simulado La mitad Del tiempo O sea Con ese marcador Creo que ya lo sabía Todo el torneo Donde estamos Donde estamos Los Tigres Donde está el equipo Pues todo va a temblar Porque 9-1 No es normal Es un genio Por más que sea Pretemporada No es normal Al Necaxa No es un equipo De Guatemala Es el Necaxa Entonces Hay que golear a todos ¿No? Tigres Por favor Yo soy el DT Yo no puedo meterme a jugar Pero Ustedes dénle Ustedes métanle Yo les voy a traer fichajes Les voy a traer todo Los voy a Haciendo bastante pacientes En la creación del juego Pero Necesito que ustedes Hagan goles Y se fue el partido El primer partido Como DT Golíamos 9-1 Grande DT Digo Siendo humilde Grande Tigres Ahí quedó el resultado Bastante bueno el resultado Bastante bueno para Ahí están otros resultados Como pueden ver Dentro De este torneo Están inscritos Equipos de Estados Unidos Y de México Está Chivas Está Atlanta Está Están otros equipos No recuerdo todos Pero están varios A ver Guignac Según esto ya se cansó Guignac Guignac está cansado Guignac está cansado Y voy a tener que meter A otro jugador A Vargas Para que descanse un poco Guignac Para que se tranquilice Y por aquí Y por aquí voy a meter A Guignac A Guignac A Guignac A Guignac También para que El otro Guignac Descanse un poco A ver A ver que viene Noticia Tigres Hernández Busca impresionar Al debut Con la terratemporada Ok Y impresionamos Ganamos Un 9-1 Ahí me veo feliz Con pelo de niña Y con sombrero De niña Bueno ya da igual Leo Fernández Buen jugador Hizo buenos goles Vamos Arriba en puntos Y seguimos con Este equipo No sé De Estados Unidos Seguramente Vamos a darle En simulación rápida Porque Ya vimos que La otra simulación Es demasiado Tardada Y la verdad Es que Que hueva Vamos a Iniciar Ahora si El partido Ahí todos Quedaron empatados 1-1 En el torneo Así que Tenemos la de ganar El premio De 2.600.000 Dólares Tenemos que ganar Un segundo ¿Qué? ¿Y qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Qué pedo? No vi La simulé Tan rápido Que ni vi ¿Qué pasó? Ok Allace ¿Qué es esto? Uy O Recepciones Recibir ofertas De lo que quieran Compartir Jugadores O que les descarga Tu negocio No sé qué Pone a jugadores Préstamo Ok Y Aún Aún no Tiene mucho Que dar Carioca Todavía Tiene mucho Que dar Ok Bueno Ganamos el partido Contra El equipo De Estados Unidos Ni lo vi Ni lo vi Pero ganamos Rápido 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 Simulación Veloz Y ya ganamos Tres partidos El siguiente Es contra Atalanta Bueno Atalanta Atalanta Este sí es Atalanta Y Es un partido Importante Porque es un equipo Un poco más Fuerte No sé No sé quién Fichar La verdad No tengo ni idea Quién puedo fichar Ahorita De la liga mexicana Nadie me llama la atención Tengo que decir Y de afuera Hay jugadores Que me llaman la atención La verdad Aquí No sé Creo que tengo que hacer Ahí unos cambios O algo Porque ya se ven cansados Los jugadores No Se ven muy cansados De hecho A ver Bien Aquí vamos a meter A este jugador Quiñones Todavía no se termina De recuperar Los dos defensas Están Un poco acabados Ya Pero aún pueden dar Un poco Aquí Bueno Vamos a tener que hacer Un cambio necesario Porque Ya de plano Si Están Muy fundidos La verdad Y aquí Otro cambio Podría ser Ambos defensas Ambos defensas Que Que cambian Ahí un poco Porque Si no quiero Tener ahí Un hospital De jugadores Otro más Vamos a poner A Raymundo Fulgencio Aquí no Va hasta No sé dónde Y ahora sí Jordan Sierra ¿Tiene algo? ¿Tiene algo Jordan Sierra? Ok 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 Parece que Quiere ser MC A mí no me importa Amiguito La verdad Vas a tener que jugar Donde yo te diga Que juegues Está bien que sea un DT bueno Pero tampoco es que Voy a pasarte Todo lo que tú quieras Amiguito Tienes que jugar Tienes un contrato Ok A ver Bueno Un cambio más Uno más Este sí se me fue Otra vez Iñak El francés Gitano Vuelve a la cancha Y de qué forma Ok Vamos a avanzar El partido Este que lo pongo Simulado Me gusta Me gusta ver Cómo va a terminar Este partido Vamos a ponerle Simula partido Vamos a ver Qué tal va Y escuché en la narración Este es un partido Importante Así que por eso Lo puse con Simulación Normal Escuchemos En las narraciones Inicia el partido Y nos ponemos las pilas Aquí en vivo Por EA Sports En un compromiso Que promete mucho gol Está bastante Bastante bien El partido Tenemos aquí Francisco Mesa Carioca Carioca ¿Para quién? Para Nos aquí No es Fulgencio Fulgencio Para el 5 El 5 Carioca Carioca Con el diente El diente Con Guignac Guignac Busca Ahí busca Quiñones Ah Otro gol Bueno Bueno Yo de eso No tengo culpa Así que Tigres Ya va ganando 1-0 Al Atlanta Al Atlanta United Con goles Bueno Otro gol Ahí Tarjeta amarilla Por parte De el diente López No sé Qué rayos Habrá hecho El diente Pero bueno Tenemos Escuchas De explicaciones Tenemos De todo Ah Aquí Cómo se cambia Ok Calificaciones Ahí están Estadísticas Posesión 80% De Tigres Bueno Allá abajo Plan de juego Ok Es el mismo Es el mismo De los dos Condición Esto es lo que más me importa De la condición Porque es cuando puedo hacer Los cambios Quiero ver quién está fundido Para ver si le puedo poner En dirección del equipo Y cambiar Un jugador Que ya No pueda más O algo No llegará a la pelota Ese balón Desde el guardameta Ahí fácil Panahuel Para el patón Grande pata Se viene con Tokio Tigres Guiñac Con Dueñas Dueñas Está buscando Fulgencio Fulgencio Ahí están Dueñas Dueñas abre Fulgencio se mete Ahora con Carioca Carioca Con Guiñac Guiñac Con el diente El diente El diente Ahí parece que es un atajadón Atajado Fuera del juego Fuera juego Bueno fue un fuera juego Pero desde aquí La jugada se veía espectacular La verdad Tigres Toca muy bien Bueno aquí me callaron Con una mala acción Pero toca muy bien Tigres En espacios largos En espacios cortos Es impresionante La verdad Y el equipo de la planta United Pues ahí está Y ya marcaron un gol Bueno marcaron un gol Bueno se entiende un poco La defensa de Tigres La tuve que cambiar Porque pues ya saben Estaban un poco fundidos Sin problema Pero esperamos que Tigres Se para resolver Tienen los jugadores necesarios Tienen el equipo Tiene el plantel Tiene el nombre Tiene todo Tiene todo Si viene Joaquinés 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 El Chaca no está abierto Ahí A ver si Pueden detenerlo Ah miren ahí está Jürgen Ahí está Jürgen Jürgen que está en el equipo De Atlanta United Un Tigre de corazón Tigres tiene la posición Bastante amplia Bastante dominante Pero lo que vendría Pero lo que vendría siendo A nivel de juego Como pueden ver Tigres no está dominando Este Tiene mejor calificación El rival Con sus jugadores Y en condición También tiene mejor condición Ahorita Supongo que Sudete Roto mejor Sus jugadores Tal vez por ahí Puede venir La idea de Meter a los mejores En partidos Importantes Y meter Jugadores no tan importantes En partidos Un poco entrascendentes No O medio ya ganados Como ese Contra el O contra el Estados Unidos Que eran ganables Sin tener que meter A todos los jugadores Titulares de Tigres Ahí Tigres ya está Circulando el balón Otra vez Es lo que le gusta Tigres Juego de posesión Viene con Rafael Carioca Uy Bueno por ahí El 8 ¿Quién era el 8? El nuevo 8 ¿Quién es? Ah el Diogran cierra Cierra con Carioca Carioca con el diente El diente con Iñak Iñak da Ok Se dio un fuera del lugar Impresionante Y se viene otra vez La 1 Ahí puede venir el segundo Si no Marcan bien los tíos Ahí viene con el diente El diente está buscando Ah Ok Retrasa con Mesa Y Mesa busca Fulgencio Bueno Bueno lo intentaron Lo intentaron Estaban bastante cerca Y ahí Por ahí entraba Pero Nahuel sale Perfectamente allí A agarrar el balón Los jugadores rivales No sé Los nombres No sé Los nombres No sé Y se acaba Se acaba Uy Nos salvamos Los de la U Nos salvamos Por un poste Y ahora se viene la contra Con el Chaka El Chaka Cierra 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 Reyes Reyes Cierra Con el Cariunca Cariunca Cierra Fulgencio Fulgencio No se deja Este Están tocando Bastante bien Pero en cualquiera Nos puede matar Tienen que jugar Muy rápido De verdad Y están ahí Tocando 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 Haciendo toques Ahí la tienen sola Ahí Atajadón El soltero Se atajadó Se ve Un tiro De esquina Atajadón De los pata Lesión menor Se lesionó Se lesionó Carioca Y bueno Ya se debe acabar El partido Ya es un tiro De esquina Pero ya se debe Acabar el partido Y sale El balón Y se acaba El partido Se acabó El partido Se lesiona Carioca Uy Penales Esto es de penales Y Tigres Ya falló Un penal Ay mi madre Bueno El pata El pata Yo confío En el pata Bueno Llevamos 2-1 Los penales van ganando Bien ahí Cierra Vamos Yo confío En el pata Yo confío En el pata Mientras no falló Otro tigres Yo confío En el pata Lo falló Carioca Ay no No Ya se acabó Se acabó El partido Bueno Nos ganaron En penales No sé Qué puedo decir En penales No cuenta Puede ser Pero Pues Qué más Digo Nos ganaron Tigres No se vio Nada bien En Lo que vi En lo que vi De la animación No se vio Que estaba Circulando También El equipo Rival Los dominó Por mucho Tiempo Inclusive Los ataques Se veían Más claros Por parte De ellos A ver Aquí en la oficina Tenemos cartas Nuevas Ok Ok Tenemos central De transferencia Aquí ¿Qué quieren comprar Ahora? A Eduardo Vargas El Monterrey Quiere fichar A Vargas Ok Lo quieren fichar Por 6 6 millones Bueno 6.2 millones De dólares Cuando vale 6 millones De dólares Se me están dando Más De lo que Yo Estoy pidiendo Aquí está bien Difícil Porque al Monterrey Yo no le voy a vender Nada Nada No te voy a vender Nada Monterrey Lo siento Y Carioca Vamos a negociar ¿Ok? Vamos a negociar A tener nuestra Primera negociación Como de té A ver Que sale Con Carioca Hay negociación Hay negociación Hay negociación Bien Comencemos Está bien Vamos a A comenzar Con la negociación Papi Dice Queremos contratar A Carioca Por 10.6 millones De dólares Podemos acordar Eso Bueno Ay rayos Me está tapando Un poco Dice Añadir Cláusula De venta Precio De transferencia Nuevo Cambio De jugador Precio De transferencia Nuevo Vamos a intentar Aumentarle Un poquito Vamos a decirle ¿Sabes qué? Bueno Vale 11 millones Lo voy a vender En 130 No En 11 millones Con 20 ¿Lo quieres? Si no Mira a mi no me interesa La verdad Yo no lo quiero vender No es lo que esperamos Establecimos el precio De 11 millones Con 20 Mil Y no estamos dispuestos A venderlo Por menos De hecho Le pusimos un precio De 11 millones Pero bueno De acuerdo No quiero hacer Quiero Carioca En el equipo Pero no puedo ofrecer Más de 10.6 millones De dólares Entonces Creo que ya Creo que ya Sería toda la negociación No se va a ir Carioca Yo no lo quería vender Le pongo Lo siento No tiene sentido Estar en la toma Uy Su puerta Revisión de Carioca Todavía está muy lejos De nuestro Bueno Perfecto Aquí El rival El otro Negociador Se fue Súper enojado O sea Sotó la puerta Se largó Y dijo Que falta de respeto Que te estoy poniendo En la mesa Una oferta De 10.6 millones De dólares Por Rafa Carioca Cuando vale 11 Y me la aumentas Pedazo desgraciado Así me dijo Y le dije Tranquilo Calma Tranca palanca Este No queremos venderlo Es un gran jugador Este Aquí lo necesitamos En Tigres Así que Adiós Bye Se fue un poco Enojado La verdad Lo vi Furioso Lo vi furioso La verdad Pero fue la decisión Correcta Fue la decisión Correcta La verdad Y aquí vamos a volver Otra vez con Los jugadores Importantes Carioca ya está No sé si lesionado O O lo que esté Pero hay que hacer Ahí un cambio No podemos estar Dejando Todo el rato Jugadores ahí Medio lesionados Rodríguez es otro Que ya está Un poco muerto Vamos a poner A Torrenilo Que es un gran jugador También Quiñones También ya está Ahí un poco Un poco Ponemos otra vez Otro Quiñones Aquí Vargas Puede suplir Perfectamente Cualquiera De los dos jugadores Yo voy a decidirme Por ponerlo En lugar De El diente López Y así Vamos a saltar A la cancha Contra Quién Contra Quién Es lo que quiero Saber yo Ok Ahí Sesión de entrenamiento Ok Simulación rápida Simulación rápida Ok 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 Creo que ahí Le fallé un poco Pero no importa En simulación Ok Vamos a Al entrenamiento Ahora sí Vamos a Simular todo Otra vez Vamos a simular Todo Y aquí Le damos A avanzar Ya Entrenaron Un poco Lo de la U Creo que van a tener Otro entrenamiento Más O qué onda Ah Es un día de descanso Soltura Están ahí Medio Medio Ok Simular todo Otra vez Aquí que podemos Cambiar de ejercicio Que tenemos aquí Soltura Soltura Están medio Andan Flojitos Todos andan Muy flojos De soltura En ejercicio Que les podemos poner Ok Creo que No Estamos bien Vamos a poner Simular todo Y ahí agarraron Un poquito más De soltura Que ya entendí Cómo es esto De la soltura Agarraron un poco Más de soltura Para que Por ahí Los de la U Tengan mejor juego Ok Aquí tenemos Mensajes de jugadores Tenemos el de Guayala que dice He estado En muy buena forma Últimamente Y me siento bien Así que Espero que no Me envíese la banca En el partido Contra Santos Ay Pobrecito No Bueno Importante Dos cosas Importantes La primera Que me acabo De dar cuenta En este momento Es que Nos eliminaron Del torneo O sea No perdimos Un partido Cualquiera Nos eliminaron Del torneo Entonces Los 6 millones 2 millones Y medio Que teníamos De premio Ya se fueron A la basura Yo los pude Haber ganado Fácil Si me hubiera Puesto a jugarlo Pero no lo jugué Es mi culpa No sabía Que era el último partido Aquí Guayala Guayala Te voy a poner No todo Ojo No todo Se acerca de ti Lo consideré Después habrá Partidos más importantes Ok Le voy a poner Lo consideraré Ok Para que esté Un poco Feliz Ahí Guayala Dice Aquí Julián Quiñones Espero que me incluís En el equipo Contra Santos Tuve una buena Pretemporada Y me siento Muy bien Mira Quiñones Yo también Me siento muy bien De que te sientas Muy bien Te voy a A decir Que Puede ser Que si Entres Probable Dice Conferencias De Prepartido Antes de ciertos partidos A lo largo de la temporada El club celebrará Una conferencia De prensa Prepartido Esta es una gran Oportunidad Para conservar Conversar con los medios Acerca de los objetivos Del equipo Los planes Para el próximo Encuentro Y el estado De los jugadores En la plantilla Tus respuestas Impactarán En el ánimo De los jugadores Lo que se reflejará En su desempeño Durante el partido Los jugadores Tienen Personidades diversas Y reaccionan De manera Diferente Al elogio La motivación La crítica Así que Debes conocer Las personalidades De jugadores Y elegir La respuesta Que mantendrán El ánimo alto En el partido Ok Voy a asistir A la conferencia Esta Vamos a probarla Por primera vez Yo estoy listo Para contestar ¿Quién habló? Yo Yo tengo voz De niña Dicen El rendimiento De tigres Durante la pretemporada Ha dejado A los afortunados Con ganas De ver Ok Ok Tranquilízate Viejo No dejaste Ni leer Nada ¿Cómo afectará La pretemporada A la plantilla Antes de su primer Partido? Estamos trabajando Todos los días Tengo fe En el equipo Tengo fe En el equipo La salir a la cancha Y hacer lo que tiene que hacer Hemos estado Entrenando mucho Para mejores Estén bien preparados El equipo Tiene la necesidad Para ganar La liga Esta temporada Me pregunta Un loquillo Por ahí Ok Ok Te voy a contestar Con estos jugadores Podemos ganar Todos los años Sí, claro Con estos jugadores Podemos ganar Con los jugadores Que tenemos En este club Debemos apuntar A ganar La liga Todos los años Ansiamos arrancar Cuanto antes Mira Ahí Leo Se puso feliz No veremos Más hoy Veremos Más Más De Leo Fernández Cambio de tácticas La rotación Es clave Nada personal Oye Todas las respuestas Son horribles La rotación Es clave Lo voy a poner Me preocupo Por todos los Puebres De la plantilla Y su deseo De jugar Fernández Debe aprovechar Bien cualquier Oportunidad Que tenga Si quiere considerarse Gracias por responder Las preguntas Yo no soy el Tuca Amigo Yo no soy el Tuca Y yo sí voy a meter A Leo Fernández No se preocupen De inicio a fin Va a estar Leo Fernández Jugando los partidos Más importantes Seguramente Ok Si viene un partido Importante Contra Santos Ok Los jugadores Ya están al 100 La pretemporada Sí sirvió Hugo ya la me pidió Entrar Así que le voy a dar La oportunidad Leo Fernández Leo Fernández Es un jugador También clave Al igual que Carioca Quiñones Es bueno También es bueno Quiñones A ver Amiguito Quiñones Tú te vienes El jugador La verdad La verdad Pero Nuestro titular Es El Chaka Lo siento Todos los jugadores Se ven preparadísimos Listos Para el partido Así que yo estoy feliz Estoy feliz De que estén felices Estoy feliz De estar en Tigres Y vamos a darlo Y vamos a darlo Todo equipo Vamos Ok Primer partido Lo vamos a Simular Rápidamente Porque no es un partido Tan importante A ver Como queda Ok 2 a 2 2 a 2 No es la mejor forma De empezar Pero Bueno Quiñones Hizo gol Y Iñak Que falló un gol O se hizo autogol No sé Bueno Por ahí va Entonces Ambos Jugadores Ya demostraron Hay un poco De algo De que quieren Seguir jugando Y yo quiero traer Quiero tener un fichaje Gente La verdad Yo quiero traer Dice Siento que podría haber jugado mejor Contra Santos Pero te agradezco Por dejarme jugar Cuanto de altura Del desafío No te culpes Trabaja más duro Trabaja más duro Amiguito Yo confío en ti Ok Tenemos ahí Finanzas De Tigres Tenemos un buen Una buena cantidad De dólares El valor del club Es alto Proyección Ingresos Gastos Transacciones Bla bla Todo eso Tenemos dinero Creo que para contratar Pero no mucho Entonces No sé si tengo que vender Potencia Valentín Fuerzas básicas Voy a entrar a las fuerzas básicas Un momento Nada más Para ver Si hay algún jugadorcillo Por ahí Que tenga potencial Yo confío En los En los chavos A ver Este tiene Ok Va todo un aumento Ambos jugadores Tienen para Para mejorar Ascenso Fuerzas básicas Ascenso Plan de desarrollo Como que plan de desarrollo Todos los jugadores Reciben un plan de desarrollo Que se Ok Ah mira que Un jugador Ni su habilidad Podemos jugar Un plan de cambio Ok Ok Bueno la potencia Que me mostraron Era bastante buena Creador avanzado Vamos a ponerle Como creador avanzado Va a ser un creador De juego Y Y Y ahí Por ahí vamos Liberar jugador Ascenso Fuerzas básicas O sea Lo contrato Para fuerzas básicas O como Ok Te voy a contratar Para fuerzas básicas Y a ti también Amiguito Ah ok Ok está muy chavo Todavía Ok está muy chavo Aún no puede estar En fuerzas básicas Pero Muy pronto Vas a estar Yo confío En los chavos Yo no soy como Tuca Yo si le doy Oportunidad A los jóvenes Perdón pero Es verdad No fue el mejor Arranque La verdad Pero No perdimos Es lo importante A ver La recha No duró Este Y se voy a la La recha no duró Eh Bueno Pues podemos mejorar Un poco Que te puedo decir La verdad Es Vamos a simular Todo Simular Más adelante Voy a intentar Ahí descubrir Un poquito Más truquillos Para Mejorar En nuestro Modo carrera Uy El ET del Mazatlán Pierde Contra el Atlas 2-0 No es Bonito Alguien me quiere Contratar a un jugador Uy Se quieren llevar Al Chaka Mira Lo voy a poner Así bien claro Bien Bien Claro Al Chaka No lo voy a vender Aunque me quiere dar 18 millones De dólares What Viejo 18 millones Es 4 Arriba Bueno A A Reyes Diego Reyes Lo voy a vender La verdad Está Un millón arriba De lo que pedí Así que Está bien Este Al Chaka Es difícil Son 4 millones Arriba 4 millones De dólares Uy Uy El Chaka es difícil El Chaka es difícil La verdad El Chaka me va a costar Pero son 18 millones De dólares Viejo Con 18 millones De dólares Por el Chaka Es que Chaka eres muy bueno Chaka Yo sé que eres muy bueno Uy Esto va a ser difícil Es que Es muy difícil Porque Está bien complicado El Chaka es bueno No lo puedo dejar Ir así como así Y a quien traigo De relevo Del Chaka No hay nadie más No Chaka No te puedo vender Lo siento Ya sé que es mucho dinero Lo sé Lo entiendo Pero no te puedo dejar Ir amigo Eres El Roberto Carlos Mexicano Eres un perro En la defensa Eres un perro De ataque Tú Chaka No te puedo dejar ir Viejo Yo sé que Lo entendiste Lo entenderás O lo que sea Confía en nosotros Chaka Vas a mejorar Te vas a ir De este equipo Por 50 millones De dólares 50 millones De dólares Te voy a poner ¿Cómo ves? ¿Eso te gusta? Grande Chaka No me está contestando El Chaka Pero Imaginen que dijo Que sí Que tiene mucha confianza Y que se va a ir De aquí En 50 millones De dólares Bueno ya ganamos Un partido Contra Toluca Vamos bien Aquí otra ¿A quién me quieren comprar? Es que 18 millones De dólares Aquí Diego Rey Ya se fue Ya Está vendido El Chaka Es el que Es que es el Chaka No, no puedo dejar ir Lo siento Pero no puedo No sé cuánto Estén los jugadores Afuera Pero Chaka no te puedes ir Lo siento Es demasiado bueno Demasiado Y nosotros ¿A quién podemos Fichar? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué es lo que nos falta? Ah O sea Vendimos a un jugador En dos Dos cuatro millones De dólares Por ahí ¿Y a quién podemos traer? Buscar jugadores Específicos Ok Esto va a ser Como buscar en UT Un jugador Supongo ¿No? Posición Bueno Vendimos un defensa Entonces tenemos que Tener un defensa ¿No? Nacionalidad Liga Ok Ok Tenemos aquí jugadores Bastante X Son de patillas Pero También hay 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 jugadores Que Mira Si lo busco Por Por así Por País Hay uno Que me interesa Pero no sé Que la La Liga Bélgica Es que hay un jugador Creo que sí De la Liga Bélgica Un defensa Que es buenísimo Y yo lo quiero Ese no es Lo vi yo Lo tengo A veces lo uso ¿No es este? Creo que es este Vamos a darle más abajo Pero creo que sí Era ese Ok Tiene 27 años Es más o menos Ok ¿Cuánto cuesta? Por ese Por ese Esa Piena derecha Ok Quiero que lo investigues Investígalo 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 Necesito ver Qué tal va Ahora Un delantero Ah Yo estaba pensando Había estado pensando ¿No? Pero Por ejemplo Un delantero Bueno Que es del Atalanta ¿Ya se lo llevaron? ¿Ya se lo llevaron? En serio Ok No sé Qué Estoy haciendo Aquí Es Cláusula Ok Cláusula No está Ah Ah Perdón Sí Es que lo tengo Como defensas Perdón Delantero Centro Otra vez El Atalanta Josep Martínez Quiero que lo Investigues Quiero saber Todo Todo Queremos traerlo A tigres La verdad La verdad La verdad La verdad No sé cuánto Vaya a costar Pero Seguramente Va a costar Una Que te mueres Y después Traeremos Seguramente Algún jugador De allá De Europa No sé Del viejo continente Un Medio O algo así Un poco Para innovar Ok En la oficina Que ya se venció La oferta Por el chaca O que Ah Que dice Que está bien Que Que el traspaso Está Está bueno El siguiente Partido Es contra El Mazat Land FC Ok Creo que Este va a ser El último Partido Simulado De este Episodio De modo Carrera Con tigre De la U Ok Ya se vencieron Por el chaca Las ofertas Y por mesa También hay ofertas Bueno Uy Está difícil Pero Vamos a aceptar Esta oferta De Por el chaca Por mesa Por mesa Son Tres millones Arriba Está bien Es 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 una buena oferta O sea Se va a ir mesa Del equipo Y traeremos Algún otro jugador No sé Alguien bueno Vamos a darle Simulación rápida Contra el Mazatlán Por favor Tigres No la vayas a regar Es Mazatlán Ok Tigres gana 4-0 Fácil Partido sencillo Para la U Y en los demás Resultados No fue tan bien En los demás Así que Estamos bien Tigres En la acción Y queda como Tercero En tres jornadas Lo último Que vamos a ver Son Pues por aquí Los mensajitos Dice Sé que eventualmente Buscarás Un defensa central De reemplazo Pero creo que Puedes hacerlo A ver Sé que eventualmente Buscarás un defensa central De reemplazo Pero creo que Puedes hacerlo Si me das Si me das una oportunidad Le voy a poner Tendrás que trabajar Muy duro Para llegar ahí Tú amiguito Tienes que saber Que vas a tener que Trabajar muy duro Porque viene desde abajo Dile Hola DT No No soy de quejarme O decir que estoy Desconforme con algo En el club Pero me preocupa Que esté por terminar El periodo de transferencia Y parece Que no conseguimos Los recursos necesarios Para fortalecer El equipo Uy es verdad Le voy a poner Si estamos trabajando En eso Espero que estés feliz Dueñas Estamos trabajando En eso Vamos a ir A fuerzas básicas Donde Tenemos Por ahí Unos Un jugadorcillos Este chavo Pues está muy chavo Todavía Está muy joven Pero por ahí Podemos ponerle Un poco más Ahí está Pronto Cuando tengamos La oportunidad De ficharlo Para las fuerzas básicas Te va a ver Muy bien Viejita Aquí ¿Qué es esto? Red mundial De transferencias Ok Estados Unidos Ah ok Ok Ya entendí Ya entendí A ver Unos jugadores De todo el universo Así que Vamos a buscar Por ahí Por delanda De francia Vamos a poner Francia Queremos ahí Montar algo Y bueno Hasta aquí Voy a dejar Este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo Comenten Si quieren más Nos vemos Hasta el próximo Vídeo Vamos a ver Sí Ad